Un grupo de empresarios de diferentes partes del continente americano se encuentran en el municipio de San Gil visitando la cooperativa de ahorro y crédito Comuldesa, conociendo sus programas de retribución territorial y social. En esta visita se encuentran empresarios del sistema de cooperativo de Nicaragua, Bolivia, Perú, El Salvador, Paraguay y de otras ciudades de Colombia, donde buscan adoptar estos modelos en sus regiones. Creo que hay cuatro cosas que son relevantes de lo que hace Comuldesa. El primero, la pertenencia al territorio y la inversión territorial que hace, cuáles son los instrumentos y cuáles son las estrategias que se implementan. Hay un segundo elemento que es clave, que es cómo se hace inclusión de jóvenes, no solo desde la perspectiva educacional, que si bien es la base, también desde la perspectiva de emprendimiento, de integración, de desarrollo de cadenas productivas. Hay una tercera importancia que tiene Comuldesa para nosotros y es que, si bien puede haber sido una cooperativa que se ha alojado en lo urbano, ha mantenido su fuerte presencia rural y es lo que nos interesa, desarrollo rural. Y por último, lo que nos interesa es entender cómo se puede crecer sin romper los valores del cooperativismo y la economía solidaria. En su análisis notaron la afectación de la inversión social de la cooperativa a causa de la nueva reforma tributaria. De inversión social que pueden hacer estos tipos de modelos cooperativos y eso se puede compartir, los modelos de tributación, etcétera, que hay en otros países que pueden ser interesantes para Colombia. Este grupo estará visitando diferentes ciudades de Colombia para conocer sus modelos de negocio. Son las asociaciones productivas que hay en Pereira y eso, vamos a ver aquí hasta el domingo. Hemos venido también haciendo entre países intercambios de experiencias entre las empresas rurales para gestionar de mejor manera ese conocimiento. Y que aquellas empresas rurales, aquellas cooperativas que están más desarrolladas, que han venido caminando de mejor manera, entonces puedan mostrar esa parte positiva a las otras que están recién surgidas y que puedan desarrollar esto de forma más rápida, que puedan desarrollar su empresa, su cooperativa de forma más rápida, ya atendiendo la transmisión de experiencias.